Juntarnos con nuestros miedos Juntarnos, juntar tantas esperas Juntarnos, unidos solo es posible Juntarnos, unir todas nuestras almas Juntarnos, desde el estiércol Al cielo siempre apuntando Juntarnos con ta mentira No soy Un grito feliz que grababa Su canto de azul de negro Y al regresar a los llanos Y a los reyes van diciendo Que a los ojos del cerdo ¡A la vuelta!